El próximo domingo en punto de las 7 de la noche en el canal de YouTube vamos a subir completa la entrevista que realicé con Daniel Bisoño, que de forma muy generosa quiere comentarles a ustedes lo que sucedió realmente hace unos días que estuvo hospitalizado. Esta es una probadita, ¿eh? Exacto, somos familia con usted. Hace 5 meses Daniel Bisoño estuvo internado por un asunto que le destapó, que ya llegó a los 50 y que todo puede suceder. Un regalo de la naturaleza de 50 años. ¿Quieres que le recuerde qué fue? Sí, cómo no. Mira, se hicieron unas varices en el esófago, las cuales jamás nos percatamos y empecé a sangrar hasta llegar a un punto en donde fue de gravedad en ese momento. Fui hospitalizado, estuve una semana hospitalizado en lo que pegaban literalmente esas varices y empezaban a arreglar y a revisar cómo estaba todo por dentro. ¿Y qué era lo que te había pasado y por qué? Exacto. Bueno, después de ese suceso que dimos cuenta aquí, 5 meses después, me despierto con la noticia de que de nueva cuenta estabas internado, ¿ok? Bueno, el parte médico que recibimos en ese entonces fue, se reventó la vesícula, lo tuvieron que operar y no supimos más. Nosotros fuimos, y me refiero a Ventaneando, que somos un medio ético para darle información. Y el único autorizado. Y el único autorizado. Fuimos muy delicados en dar la información para evitar lo que no pudimos evitar, que de pronto medios muy importantes, personas importantes en los medios de comunicación empezaron a especular, Daniel. Lo cual agradezco, ¿eh? Tú estuviste, de nueva cuenta, una semana internado. Sí. Y estuviste en terapia media. Así es. Porque a través de que se te revienta la vesícula, vino una infección terrible. La cosa fue muy sencilla. Cuenta todo. Ahí le va, mire. Porque estábamos haciendo el programa, yo le comenté a Pati y aquí a mis compañeros que sentía como inflamado. Entonces, me van a ver en el hospital constantemente porque uno está en la lucha constante para estar bien, Pati. Y si llega cualquier tipo de enfermedad, estaré ahí. Y aquí había una cuestión con un antecedente que fue lo de las varices que va, cada determinado tiempo tengo que ir, hacerme estudios, hacerme una endoscopía, ver que todo esté bien. Si hay algo que arreglar, ligan, ligan las varices. Yo recuerdo perfectamente cuando llegaste al foro y le comentaste, estábamos Pedro y yo ya aquí en la sala, estoy inflamado, me duele. Y todo el mundo empezamos a dar sugerencias, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué pasó después de eso? En ese momento fui a mi endoscopía, fui a mi endoscopía que me toca periódicamente, me hicieron mi endoscopía, ligaron las cositas que faltan, es como un rezanar, ojalá batería y pintura por dentro. Sí. Y entonces están checando todo eso, ver que el hígado, que ya no es un hígado de 15 años para ti tampoco, que hay que estar cuidando y que hay que estar al pendiente. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es Ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a montanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventana